Los hospitales del Alguacil del Condado Washington buscan a una joven desaparecida. Ella es Dalia Mauro Contreras y tiene solo 13 años de edad. Fue vista por última vez el 28 de noviembre cuando iba rumbo a la Escuela Intermedia Brown. Dalia llevaba puesta una chamarra azul, pantalones color púrpura y zapatos blancos. Mide cuatro pies, seis pulgadas y pesa unas 95 libras. Si tiene cualquier información, se le pide contacte a la oficina del Alguacil.